Mucho, mucho nervio. Necesito que se canalice todo en una sola cosa, que es abrirme en el escenario y soltarme. Eso, simplemente. Quiero confiar en que llegue acá, porque hago lo que me gusta y porque lo disfruto. Confío en que la música es un medio de conexión absoluto, así que disfruto eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!